www.achiras.net.es, el portal de Girón. La propuesta de financia sobre la nomenclatura y nominación de calles, avenidas, escalinatas, equipamiento y espacios públicos en el Cantón Girón. Hemos visto la necesidad de que nuestra ciudad vaya creciendo ordenadamente y siempre se van creando calles y quedan sin nombre. Entonces para eso estamos nosotros como concejales, una propuesta del compañero Fausto Ávila que nos ha hecho llegar y me parece muy bien que debemos ir poniendo nombre a cada una de las calles. Pero no al azar, sino más bien hacer una normativa, una ordenanza que nos permita tener los parámetros para poder analizar y poner el nombre a estas calles. Avenidas, parques, plazoletas y todos los edificios públicos que necesitan ser puesto este nombre. Realmente es una ordenanza corta, tiene 5 capítulos, 31 artículos, tiene 5 disposiciones generales y una disposición derogatoria. Es importante crear esta normativa para regular el procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cuál va a ser el proceso que tengamos que tomar aquí en la municipal para poner esos nombres? Hay muchas ciudadelas, hay muchos fraccionamientos que hacen, están creciendo y las calles no están nombradas todavía. Eso perjudica porque las direcciones no pueden ser tomadas en cuenta las direcciones de las viviendas que ya se crean ahí. Entonces, como legisladores nosotros y como amantes de la parte regulada, pues nos pronunciamos en el sentido de que está bien que hagamos eso, pero debe ser de una manera regulada, cosa que en el futuro también se siga el mismo proceso y no solamente en una resolución del momento. Creemos de que es valedero esta situación, en Girón tenemos ya sobre las 22 calles, pareciera que no, pero sobre las 22 calles que no tienen una nominación. Entonces, son varios sectores, son varios predios que no tienen una correcta ubicación, porque no hay la nomenclatura de las vías. Entonces, en la Asunción tenemos 12 calles, en San Gerardo creo que estamos también sobre las 6 o 7 que tampoco tienen una nominación. Hay una ordenanza anterior a esta, del año 2011, de 4 artículos, pero que solamente era para las parroquias rurales. Ahora es una ordenanza completa que abarca todo el cantón. Hemos socializado ya en la Asunción, hoy estamos socializando aquí y el viernes socializaremos en San Gerardo, todavía no se lo ha aprobado. Cualquier observación que ahora se haga, podría entrar ya para el primer debate y luego incluso la opción de cualquier cambio para el segundo debate. Yo sí creo que esto nos va a normal, nos va a ubicar de tal o cual persona que vaya a ocuparse o vaya a ser designado en nombre. Está muy bien esto, el diálogo. Gracias. Gracias. Gracias.